La Chofis López y Diego Lainez, dos figuras emergentes para Qatar 2022, Erick Gutiérrez, Rodolfo Pizarro, Chucky Lozano, Edson Álvarez, Alfonso González, son los nombres que comienzan a sonar con fuerza para alimentar el proceso. Mundialista de los próximos cuatro años con vistas al Mundial de Qatar 2022 que podría quedar en manos del argentino Matías Almeida ante una eventual salida de Juan Carlos Osorio del banquillo tricolor. Quizás las más grandes promesas provienen de los dos clubes más populares del fútbol mexicano Chivas y América, que ven en Javier Lachofis López y Diego Lainez a sus mejores representantes en un tri totalmente renovado. Al menos esas son las previsiones de los comentaristas de ESPN Ángel García Toraño, Rafael Ramos y Álvaro Morales. Estás de acuerdo con ellos, FIFA recompensa a México con cuantiosa cantidad por llegar a los octavos 4 de julio de 2018. ¿Cuáles son los perfumes de hombre más vendidos del 2018? 2 de julio de 2018 Otro video hackeado en Rusia exhibe al portero brasileño Alison 5 de julio de 2018 ¿Cómo ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet? 13 de junio de 2018 Comentarista de TV Azteca imita a Neymar en transmisión en vivo 4 de julio de 2018 Los 4 mejores ejercicios para hacer en tu casa si 2 de julio de 2018 Lions sale a dar las gracias en Twitter y aficionados 4 de julio de 2018 Los mejores 5 cubridores de sofás de tela para protegerlos 3 de julio de 2018 Escándalo en Barcelona por supuesta compra ilegal del hígado de Avidal 4 de julio de 2018 Los mejores 6 suplementos de calcio para la salud de tus huesos 2 de julio de 2018 La H&F y la Agnez son las promesas de la selección 5 de julio de 2018 Los mejores 5 mini refrigeradores portátiles para llevar contigo 2 de julio de 2018 Futbolista de Rusia 2018 Elegido mejor jugador será juzgado por homicidio 4 de julio de 2018 Los 10 mejores perfumes de mujer 12 de febrero de 2018 Video de niños fingiendo como Neymar explota en redes sociales 4 de julio de 2018 Elegido mejor jugador YLE iPhones VisILY Ex tries 1 No No You Def�